cuáles son los mejores equipos de la conferencia nacional para ayudarnos a resolverlo tenemos nuevamente como invitado a orson g de el punto g orson estimado amigo bienvenido de nuevo esperando que esta transmisión tenga un final más completo más decoroso que el que tuvo la versión a fc cuando por supuesto se me cayó el internet como a varios equipos la temporada pasada pero no pasa nada que tal orson así es a los que no se les fue la el internet fue a algunas fan bases que no estuvieron muy contentos con el análisis esperemos que hoy nos vaya un poquito mejor pero encantado de estar aquí rudy como siempre es un gustazo estar siempre con toda la comunidad del éxito el gusto es todo mío orson sigan dejando su like y sus comentarios porque esto se va a poner sabroso más que hablar específicamente de qué equipos están arriba de cuáles lo que vamos a tratar de hacer en este ejercicio es verlos en colectivo vamos a tomar toda la división y las vamos a comparar de una contra otras tratando de cifrar cuáles son las más fuertes según nuestros pronósticos y por supuesto cuál sería también la más débil se vale estar de acuerdo no estar de acuerdo pero orson quiénes cuál es la división número uno de la nfc y al preguntarte lo te pongo una segunda pregunta que sería y tienes alguna duda de que sea el número uno se dudaste en algún momento o estaba 100% convencido de que era el número uno dude por un segundo cuando hablamos en términos de división completa no dude por un segundo pero bastó yo creo unos cinco segundos de argumentación propia para poder determinar que el norte de la nfc es la división más competitiva y por tanto la número uno para este año curioso porque hay algunas debacles aquí hay algunas apuestas también que todavía debemos solidificar sin embargo para mí el argumento precisamente de cómo se desenvolvieron lo tanto los leones de detroit no que además hicieron historia después de décadas y décadas de rotundos fracasos y el proyecto de largo plazo que representa green bay este agarrón per se para mí los pone por encima de las otras divisiones de las cuales vamos a hablar en un segundo no pero detroit creo que viene en ascenso con él también con él la solidificación del proyecto jared golf obviamente pues desde el cocheo es un equipo que está sólido que está bien proyectado que tiene futuro retuvieron prácticamente a todos sus jugadores principales prácticamente llega dj reader llega marcus davenport llega kevin seitler a apuntalar no lugares muy específicos de la plantilla por lo que creo que el agarrón entre detroit y green bay va a ser bien interesante durante dos mil veinticuatro si no pasa algo extraño si me te compro el uno te compro el dos tenemos la duda de lo que pueda ser chicago en esta en esta temporada hay promesa y core vaca y muy buenos receptores dudas con línea ofensiva en algunas dudas todavía con cocheo y defensiva pero en general se espera que sea un equipo de media tabla para arriba minnesota es el que tiene talento en ofensiva algunos talentos puntuales sobre todo en línea defensiva pero todavía no lo veo cuestionado y tiene cambio de core vaca entonces que si los veo claramente número 4 y tengo dudas de que esta sea la mejor división igual lo platicamos un poco más adelante te compro la idea de detroit el más fuerte de la conferencia más allá de san francisco que lo superó en final de conferencia te compro la idea de unos green bay packers que se consolidan al nivel que los vimos la temporada pasada o quizás bajen un poquito si todo se complica pero creo que es más o menos se va a entonar con lo que vimos en la campaña anterior y chicago que creo que se va a meter a post temporada con un calendario muy a modo entonces cuando hablamos de un equipo o de una división que podría probablemente incluso tener tres equipos en post temporada pues claramente estamos hablando de un top de top a nivel nfl dicho eso creo que por momentos y por eso vacilo tanto y por eso te hice la pregunta me quedo con el oeste me quedo con san francisco me quedo con los rams me quedo por momentos conocía a los hijos que ahorita serían ese equipo como número 3 que medio le pelea al nivel de chicago que sí que no creo que chicago tendrá mejor temporada pero he dicho muchas veces se hable para mí es la gran incógnita de esta temporada por tantos cambios que han tenido y arizona que no me fío de su defensa para nada pero ciertamente en ataque ya mostraron maneras el año pasado y han mejorado con el grupo de receptores entonces cómo los comparas o cuál para ti fue el criterio de desempate entre la nfc norte y la nfc oeste que asumo es la segunda división tienes un punto y asumes bien ahorita vamos para allá tienes un punto ahí y obviamente sí sí fue parte un poquito de la toma de decisión chicago va a ser una apuesta no la verdad es que chicago creo que por primera vez en muchos años va a tener la oportunidad de tener un 1-2 notable obviamente todo está a nivel proyección porque bueno lo 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 de que el williams y romo dones pues todavía falta verlos en un plano profesional y falta yo estoy así yo estoy así exacto exacto y falta ver también pues obviamente como yberflux les puede sacar el mayor provecho a estos jugadores no la apuesta de minnesota por el otro lado pues es netamente a sus a sus receptores y y el deshacerse de kirk cousin pues obviamente está implicando que minnesota está apostando en otras actitudes no estamos estando a otras temporadas así que bueno de este modo creo que si la apuesta de chicago funciona pero la apuesta de searon no el equipo la plantilla de searon nadie duda que tiene mucho talento pero el cambio de cocheo puede ser bastante determinante y bueno una una apuesta paralela no y ahorita vamos a entrar a esa división si me permiten un segundo pues es el tema de arizona no sí claro bueno pues ahí lo tienen que opinan ustedes damas y caballeros orson va a atender un pequeño asunto unos segundos no pasa nada creo que está todo resuelto creo que orson ve número uno entonces a la norte yo por momentos creo que la que la oeste realmente sería la la más fuerte la más completa la de san francisco parejo packers contra los rams creo que es otro monstruoso duelo fueron los dos equipos que más fuertes cerraron en el que se entonaron digamos hacia el final de temporada ahí sí creo que le doy el voto de desempate a los a los que sería los rams creo que se lo daría a los rams por por escuadra por experiencia por veteranía porque todavía el rostro de los packers parece que muy joven muy talentoso pero no consolidado del todo sortón defensa donde creo que los los rams han hecho mejor trabajo en eso si son para para mejorar sus líneas es el tercer nivel chicago searon creo que tendrá mejor temporada chicago pero lo visto lo visto tendría que inclinarme un poco hacia hacia searon la se dedique en meca al fácil la experiencia de gino smith pensar que puede haber un dolor de crecimiento con que le williams demás me quedo con con coach con lo que llegó a del coordinador defensivo los rams a a los hijos sobre lo que he visto de mate everflux en chicago y ya cuatro contra cuatro me quedo con arizona sobre vikingos no sé está así como muy está muy gitano ese partido no es exactamente bien está está bravo pero bueno están están muy pareja las dos divisiones sí creo que el fiel de la balanza en el cuarto nivel como bien lo mencionas es caler murray sobre quienquiera que esté tirando los balones en minnesota no creo que justin jefferson a pesar de que fue la apuesta de la alta gerencia y lograron convencerse uno al otro no de que la mejor apuesta era tener al receptor pues creo que a final de cuentas le van a faltar muchos balones a justin jefferson va a ser una temporada anticipa un poco frustrante para él en ese sentido obviamente se va con un con una paca de dinero interesantísima no y yo creo que eso bueno se puede limpiar las lágrimas con con billetes de 100 dólares sin ningún problema sí 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 definitivamente muchos targets pero no estoy pensando que va a caer el valor fantasy digamos de justin jefferson simplemente va a ser frustrante todas van a ser 150 170 targets pero no de kirk que hacen sino de un corag novato o de sandarnold no entonces estamos avisados exacto pero por el otro lado la verdad es que sí si tú hablas del potencial que tiene los ángeles para poder pelear o contender no creo que le gane el primer lugar a los 49 sin embargo va a estar contendiendo va a estar peleando al final la plantilla lo tiene el estilo lo tiene las piezas están digamos acomodadas en el lugar correcto el offseason de los ángeles no fue espectacular pero no fue malo y y bueno san francisco obviamente con 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 estas yo creo que una salida muy injusta en la coordinación defensiva no yo creo que el superbow le cuesta demasiado a la coordinación defensiva obviamente pues es el partido más importante del año pero si algo fue consistente durante dos mil veintitrés en la bahía fue precisamente el juego defensivo que 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 mantuvo no competitivo a a una ofensiva que es muy potente con con los nombres que ya conocemos christian mcaffrey con brandon ayuk que bueno todavía lo de ayuk sigue digamos es san francisco es una asignatura no hay pendientes orson san francisco ya todas las negociaciones al límite lo hizo con con bosa lo hizo con divo samuel lo va a hacer con brock purdy a candys gustaron los jugadores pero finalmente les pagan o sea así es la forma de san francisco es una estrategia no no me encanta no se me hace digna el jugador pero no yo sigamos pensando que ayuk sigue en el equipo sólo como apunta sí 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 por supuesto yo creo que nadie puede descartar no nadie vea a yuk en fundado en otro en otro uniforme el año que viene bueno los fans de steelers ya ya se le pusieron la casa que todo sí bueno pero la verdad es que ese es una digo lo hicieron en su momento con tyler boy cuando todavía era gente libre lo han hecho con todos los receptores que han estado digamos que en boga en cada momento de la agencia libre no entonces bueno digo sin sin demeritar a los fans estilos la verdad es que esa necesidad digamos de rellenar un espacio no desde ontai johnson precisamente migra la nfc y el la incertidumbre por saber si george piquen si su disciplina cuestionable puede ser un receptor número uno pues creo que los tiene precisamente en ese vilo pero regresando obviamente al oeste john no pelearía con quien dijera que la oeste es la mejor división de la nfc tampoco creo que precisamente este esta polémica o este contraste se define en el tercer y cuarto nivel no estamos hablando de que quien campeone la división pues prácticamente están en condiciones muy parejas no y precisamente creo que un detroit ya más solidificado o un green bay pues un poquito más maduro le pueden contender a cualquiera de los dos san francisco y los ángeles no lo vimos en los leos del año pasado obviamente creo que hay mayor potencial de ascenso en los equipos del norte que los del oeste yo creo que si hay una tendencia que pudiéramos determinar en un momento dado para los ángeles podría ser un estancamiento porque bueno no sería la primera vez que sucediera no van a contar con algunos de los jugadores claves del proyecto o del punto más alto de de este equipo de los carneros y bueno tal vez san francisco ya tocó su pico no y eso es precisamente lo que estamos a punto de comprobar conservan a todos los grandes nombres que ya citamos en este programa pero pero finalmente pues ya el proyecto de shanahan empieza a ser ligeramente cuestionado pierde creo un elemento importante en la coordinación defensiva va a tener que venir un ajuste es un ajuste de in-house si tú quieres no a lo mejor eso es menos traumáticos cuando llega alguien de afuera pero después de todo rudy es mucho más probable pensar que san francisco y los ángeles ya tocaron su cresta dentro del proyecto a pensar que detroit y green bay ya lo hicieron válido por temas de juventud de finanzas de que a contratos que se acaban de la extensión que le tienen que dar a rock party bien que mal ya ya gov ya tuvo su contrato ya tiene su contrato con los lines esa parte del gasto ya está proyectada está calculada packard va a tener que hacer un gasto también con jordan love veo mucha resistencia en los comentarios incluso este canal diciendo no pero es que jordan love tiene que mostrar una o dos temporadas más a lo que le respondo compadre no tienes una o dos temporadas más la decisión de extenderlo no la tienes que tomar ya porque justamente el acuerdo de jordan lo vi los takers fue ni tú ni yo extensión a dos años dinero razonable creo que fueron como 15 millones anuales y según como juegues te damos la otra extensión o no pues que creen lanzó como 30 todos y una intercepción no fueron como 18 todos ya no se una intercepción en las últimas semanas es un ratio brutal y con eso se mete hasta ronda adicional y tú carly ganado los 49ers creo que packers hizo dejó de hacer mucho en el último cuarto y tenía el partido controlado se le se le fue de forma triste inexplicable con una defensa que tendría que mejorar este este año y hay nuevo coordinador defensivo creo que si se darán ese ese paso definitivo entonces también muy abierto a que la nfc norte sea la mejor y creo que si tuviera que apostar a final de temporada te voy a decir para mí al final de temporada la nfc norte lo va a hacer pero creo que entrando a semana 1 sigo pensando en la en la oeste como lo ha sido durante muchos muchos años como la la división a más temer o más vigilar más porque hemos visto arizona y así hox pegarle esos grandotes cuando chicago y minnesota de pronto les ha costado un tanto más no juegos cerrados de vikingos pero ahora los perdían hace dos años esos juegos cerrados los ganaban y chicago cierra bien pero bueno no quiero decir es chicago pero chicago no estamos abiertos a que sucedan muchas cosas en en esas frías latitudes tercera división orson con quién nos quedamos en esta tercera posición y mientras tanto quiero que la gente nos diga en los comentarios están muy caíditos el día de hoy están de acuerdo no están de acuerdo quién es el 1 quién es el 2 y ahora quién es el 3 orson bueno yo creo que esta división se da por descarte no normalmente en la nfl pues hay una división que se queda con los residuales y hay otra división pues que se termina acomodando precisamente detrás de las más competitivas esta división que es el este de la nacional tiende a sorprendernos no tiende a ser o extremadamente competitiva o tampoco competitiva el menos peor de de los cuatro se queda con el banderín no tengo prácticamente signos de interrogación encima de cada uno de los equipos de esta división si bien creo que filadelfia es la plantilla más completa la pues el coacheo más consistente y estoy hablando del head coach no porque bueno ya vimos la debacle que sufrió este equipo precisamente al final de la temporada pasada cuando comenzaron a darse salidas tras salidas tras salidas y derrota tras derrota tras derrota que simplemente les valió no tener ningún tipo de protagonismo en los playoffs incluso dalas llegaba llegaba mejor parado a la semana 17 18 y obviamente a la post temporada que un equipo de filadelfia que fue dominante las primeras 13 semanas llega con 11 2 una marca de 11 2 a la a su semana de descanso y después se acabó todo no se acabó el proyecto de filadelfia tienen buenas adiciones me gusta e incluso me gusta hasta el reemplazo de coreback no contratan a un will greer que ha navegado por ahí pues en el pues digamos que en el bote salvavidas de varios buques y que creo es un es un reemplazo muy sólido para jelen hurts en esos momentos de cansancio en esos momentos de lesiones de una dos semanas creo que will greer encaja perfecto en el en el esquema de de las águilas me encanta que llegue de de ben white también tal vez apuntalar un tornillo flojo dentro de la defensiva de de las águilas en los últimos dos años que bueno obviamente también está como parte de la apuesta y lo de sacón barkley no que se queda en la división pero pues cambia de equipo y obviamente creo que va a estar buscando una revancha allá en la gran manzana en de por sí una rivalidad pues que es de ciudades que están ahora y media de distancia no y que ahí el de ahí el odio que se tienen digo estos cuatro equipos se odian ahora absolutamente pero creo que el tema de ver a sacón barkley pues ya ahí con con el uniforme al lado va a ser importantísimo para que pues finalmente jelen hurts tenga muchísimo más alternativas en la en la coordinación o en la combinación de juego aéreo y juego terrestre con con culminación efectiva no y obviamente pues creo que de manera prácticamente poco probable nueva york o washington puedan ganar la división y así por descarte pues simplemente los vaqueros tendrían que tener la obligación solamente de tener un récord positivo para calificar a post temporada sin embargo ni su draft ni su ni ni su agencia libre fue ni por lejos sorprendente entonces caray no sé y de verdad tengo la duda genuina de si vamos a estar en line en la en la en la nfc es del menos peor o en la nfc en la nfc es de los más competitivos si es complicado es complicado digo se va el coordinador ofensivo y defensivo de los eagles rumores de que mike mccarthy ya está harto de jerry jones y no lo culpo es seguramente es mutuo pero decido mantenerlo un año más el tema de los contratos no de apresco tanto lo hemos hablado civil a micah parsons dices no hubo a que pusiera un poco en agencia libre ya no hicieron nada por el equipo más inactivo en agencia libre después de que prometió un olín jerry jones no entonces por ese lado no veo piezas para pensar en quedar las va a tener mejor roster que el año pasado resultados no sé pero les va a costar más llegar al mismo punto que la temporada anterior eso sí lo tengo muy claro sobre todo si sigo si encuentra ahora competencia convivando de coordinador defensivo y que el morgue de ofensivo que creo que lo que creo que lo van a encontrar pese a que nick sirian y mostró mucha inmadurez para la posición en el año pasado no de washington tiene mucho talento en ofensiva orson o sea la línea ofensiva sigue provocando dudas me queda claro pero pues el grupo de receptores ves que llega austin eckler ves este incluso sacerds de a la cerrada y toman otro en el draft es un grupo muy compenetrado y si tienen danos medianamente muestra lo que promete que es mucha movilidad muy buen pase profundo una dos lecturas y vámonos a escapar por piernas no y tratar de aprovecharlo mucho en este estilo de juego robert griffin tercero no que washington lo vivió hace 12 13 años a ponerle poner el papito ponerle sencilla la ofensiva por más para adaptarse inicialmente a la nfd mucho apio muchas muchas jugadas como más controladas y y si te demuestra esa madurez pues entonces le vas abriendo el libreto de jugadas puedo ver un washington que tenga ese récord positivo y pelé por un lugar de comodino no lo vería como campeón divisional realmente el más desangelado para mí sería todos estos gigantes de nueva york confieso me levanté hoy a las cuatro de la mañana no sé por qué pero desperté ya no puede dormir ya no quise dormir tampoco puse hard knocks puse el primer episodio y era el de los giants no me entusiasmo nada o sea está hasta la forma en la que grabaron el hard knocks en las oficinas está todo gris las expresiones de los pues el de misión y de brandy bolsa así como no me inspiran no 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 me transmiten no los veo fervientemente convencidos de un proyecto como tal los tomas a ciertos errores de evaluación y pues qué más va no pero realmente no no se ve ese pasos adelante ese convencimiento de que el camino que están siguiendo es correcto más bien se ve una resignación a que su futuro depende 100 por ciento de lo que hago deje de hacer dano jones a quien le dieron esa patídica extensión de cuatro años 160 millones y lo saco a colación porque justamente me confirman las malas vibras o impresiones que ya de por sí tenía los de los giants y del del la dirección del proyecto el rumbo que están teniendo le tengo respeto brand debo como coach pero que va no necesitan más que un coach para que para que esto salga salga a flote definitivamente gigantes es el equipo que intentando salir a flote termina hundiéndose más no salidas de piezas claves con barclay lo acabamos de mencionar daniel jones que la verdad es que no ha terminado de justificar ni un solo centavo de ese contrato arriba de los cinco millones de dólares yo que ya está lejos de ser uno de los contratos promedio anual más escandalosos no pero sigue sin justificar esa cantidad de dinero no es el que menos ha dado su contrato o sea independientemente de la cifra los últimos tres cuatro años de corex a los que se les pagó yo creo que dano jones es el que por la cantidad yo si ya se la retomamos es de los que más queda de ver si no el que más es el que más compromete el futuro de la franquicia porque se lo da en un momento en el que pintaba más o menos bien se les advirtió dijimos no fue esquema no fue coreback dijeron no el coreback va bien y pues entre lesiones sin nivel nada no sea creo que es el contrato que más condiciona una franquicia de media tabla para abajo ya de media tabla para arriba podemos hablar de otros contratos absolutamente y la verdad es que el el poco talento que hay en el equipo puede estar tan malmente malamente regado y hablo de cibo no tal vez a la defensiva y de algunos elementos aislados en el en el en el back defensivo etcétera la verdad no causa ningún impacto y tampoco están creo pensados en el diseño del estilo de cocheo francamente yo tengo muchos cuestionamientos acerca de lo que pudiera ser una mayor que este año más allá de deslizarse no al fondo sin embargo pues esta división al final por lo por lo que existe ahí no el talento que dices en washington que en un punto dado puede dar alguna que otra sorpresa creo que es un equipo que dará sorpresas pero tumbos al mismo tiempo no a mí el tema de llegan daniels la verdad es que desde que lo seleccionaron en esa posición no me gustaba yo tú sabes aquí lo hablamos en el precio del éxito tenía proyectado otro pic completamente distinto para washington apostaron por la resurrección de art y 3 y creo que eso les va a terminar costando el mismo destino de artistry no yo no veo acá yo no veo a daniels como un proyecto mayoritario de nfl creo que es un jugador que funcionaba muy bien en el esquema colegial pero que le va a costar su adaptación a la nfl espero equivocarme porque tampoco pero mi dictamen o la para mí el estilo de juego del egresado de lesión pues tiene de verdad poca de pocas a menos probabilidades de adaptación al estilo de nfl creo que insisto las defensivas le van a hacer pasar muchos malos ratos por el back y bueno pues obviamente eso va a implicar que washington tenga bastantes problemas en su desarrollo ofensivo no y bueno si esta división se pudo colocar en el número 3 es simplemente porque el número 4 es un desastre eres malo orson eres malo pero estábamos con la división número 4 cerrando con washington no solamente las dudas del niño ofensivo y demás sino que cliff kingsbury como coordinador ofensivo y head coach en la nfl es un cero en la izquierda respecto a su trayectoria colegial hizo buen trabajo con patria mahomes en texas tech porque etcétera etcétera en arizona prometió una súper ofensiva agresiva con cinco receptores y estirar el campo iba a ser una locura y acabó con la ofensiva más vainilla de la historia con dos alas cerradas que no es que me caigan más los titans pero no es lo que prometió y es una maravilla para quien lo sabe ejecutar correcto simplemente pero con él con él fue un tema de default no fue un tema de preferencia o decisión no nunca tuvieron realmente los receptores para ejecutar ese sistema picks como donde él muere y demás y en ese sentido llega ahora washington como ok que aprendiste de esos otros momentos no que te salió bien con calmer que te salió mal con calmer que te funcionó con la ofensiva que o sea realmente que sigue no y estaba de vacaciones o sea le seguía pagando arizona nada más que por contrato él está obligado a buscar de forma legítima no tiene que argumentar que él sí está buscando chamba para que no le sigan pagando y pagando y pagando el sueldo completo al tiene que demostrar que si estaba ahí afuera han parado buscando chamba no así como en las calles y la encontró y ya está pero nada más lo puntualizó y lo reiteró que el kingsbury en la nfl no ha hecho nada ofensivamente así como gurú ofensivo más nombre que un resultado es joven abierto a la idea de que funcione pero ésta será realmente la primera vez en la que funcionaría ya eso se está aferrando washington más un dan queen que llega pues como premio de consolación del premio de consolación del premio de consolación porque querían a ben johnson corriendo ofensivo a los lions y mientras venían en el avión les dijo oigan dense vuelta no gracias y despechados se fueron con dan queen que por algo nuevamente sale de de los cowboys no entonces pues es mucho jugador pronto debe así como que de pronto descartado con mucho rechazado en otros que austin a que sale de chargers y traen esta onda de pues y si lo canalizan y son revanchistas adelante pero también entiendo que pues por algo salieron de los otros equipos no esa es la parte que me da pausa con ellos sí y bueno pues también para para que leer el tema de la edad pues obviamente no pasa desapercibido creo que le queda gas creo que le queda gas absolutamente y bueno especialmente en la posición o la posición creo que de más desgaste a todos niveles no estoy hablando solamente físico pues a veces estos estos cambios de equipo de sistema le cuestan mucho trabajo también a los corredores ahí veremos yo creo que casos como el de joe mixon no va a pasar a lo mejor por él por el proceso que en su momento de john peterson pasó precisamente al salir de los vikingos de minnesota y que francamente nunca volvió a encontrar su lugar entonces bueno caray son son más los casos de corredores que no vuelven a encontrar el sistema que que los casos de corredores que les que se catapultan tras el cambio de equipo no no voy a decir que no los hay pero son los menos entonces bueno si un equipo de huesario como como bien lo acabas de decir recogiendo prácticamente de todos lados pero incluso eso pues es mejor que la inacción que se vio en dallas no solamente que dallas tenía un poco más de talento alrededor es decir adquirido en otras temporadas pero creo que a dallas le va a costar la salida de tony pollard porque si hubo un elemento consistente cuando estuvo sano precisamente en el en el ataque que le trajo momentos de respiro a dark prescott pues fue precisamente la intervención de tony pollard no especialmente después de la salida decir que el elio si se va a polar se va a la línea ofensiva dudas 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 realmente es eso no no se sienten buenas vibras no transmiten buenas vibras en estos momentos los cables ojalá me equivoque pero ciertamente se ven en un momento de incertidumbre y de inflexión en qué dirección no lo sabemos pero si parece estarse acabando una época en dallas no y no hablo solamente del entrenador en jefe jerry johns tendrá que confirmar o desmentir los resultados en el campo darán o quitarán razones pero ciertamente veo debilitado dallas versus el año pasado llegamos así entonces a la última división orson a la nfc sur south atlanta falcons tampa viva caneers new orleans saints panteras de carolina aquí estoy viendo la encuesta en tiempo real gracias a todos por votar en youtube.com diagonal presión fl tenemos 48 por ciento diciendo que la oeste es la más fuerte 41 por ciento diciendo que la norte y un 8 por ciento de propina da al este el sur no sé quién un colado por ahí nos dijo 2 por ciento es la azul la más fuerte tendría que ser un cambio absoluto total extremo de lo que sucedió versus el año pasado no falcons consigue a que el cousins se ven mejorados en ataque se va al ge coach llega y morris con esta filosofía de estilo shanahan estilo shan mcveigh creo que funcionará en ataque intrigado por ver que sucede en defensa con los seis pues donde mismo gastados ni se mueven y bajan se quedan ahí como como atoraditos con un cora promedio con una línea ofensiva promedio con una defensa promedio con un ge coach debajo de promedio con apolo gis gente que maneja de las lanas debajo de promedio y pues eso es lo que espero de saints una temporada promedio que me falta por ahí me estaría faltando bucaneros pueden ratificar lo del año pasado quizás intrigante yo yo me hago más hacia los falcons que hacia los buccaneers creo que pueden ser peleoneros pero no me parecen una súper unidad ni en ataque ni en defensa buenos destellos en ataque sobre todo y pues estas pantallas de carolina con del canales que ha trabajado con becker mayfield con otros coreback gino smith pero sabemos que este roster necesita muchísimo trabajo no enorme candidato para repetir con pic número 1 y y de ser así pues por lo menos ya tener el pique en su en su mano y en su bolsa no en el bolsillo de los dos de chicago en particular esta división obviamente siendo la en el papel la más débil de todas creo que tiene un elemento muy interesante es el trabajo que ha hecho casi por goteo no es un riego por goteo lo que ha hecho atlanta en los últimos años y es que bueno tú podrías pensar que hicieron en agencia libre pues tal vez no hicieron gran cosas o no se trajeron a un kirk cousins que si bien ha sido pues digamos que un un coreback top 15 en la liga consistentemente desde que llegó a ella no entiendo los equipos ha dado estadísticamente buenos resultados creo que el hecho de que cuentes con drake london y cal pits que llegaron en draft pasados la llegada de darnell munich en un en un momento dado precisamente en una en un elemento de colectividad obviamente al jeer en el juego terrestre con vision robinson que pueden ser un 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 punch uno dos bastante bastante interesante pues empiezas empiezas a repasar los nombres de atlanta y a la ofensiva puede ser una ofensiva muy interesante si es que está bien ejecutada y si es si es consistente no creo que el fracaso de desmond reader en años pasados en atlanta pues fue precisamente el el pago de la factura de un mal diagnóstico colegial que pasa prácticamente a lo ancho y largo de la liga no el hecho de que ya puedas tener un mariscal de la categoría de cousins insisto no sé si pueda ser top 5 no lo pondría yo ahí pero tampoco lo bajaría del top 15 no incluso lo pondría siempre por encima del estándar de la media no de esta manera creo que falcons y pensando precisamente en el calendario pues el rival más fuerte que tiene en la división estampa bay que nos sorprendió el año pasado no con un baker mayfield que también venía tal vez con una suerte de desquite pero que nunca sabes que te va a dar no que cuando esperas más de él es cuando menos te da y viceversa no entonces pues descartando a carolina no que también es un huesario la verdad es que los analizas los movimientos de carolina y hay es más yo creo que hicieron como veintiocho movimientos entre entradas y salidas pero no encuentras absolutamente nada pues digno de comentar no pierden jugadores que se habían llevado por por cantidades interesantes de dinero van a seguir pagándoles el salario no como como es el caso de bombeal no que regresa a los bengos además que además del tema de la lesión que tuvo ahí es esa conmoción tan tan particular pues simplemente van a seguir pagados por el equipo a pesar de a pesar de no estar jugando para él y contrario a lo que tú piensas yo no creo que nuevo orleans vaya a ser estable yo pienso que tiene todos los elementos para fracasar este año no si me quise ver muy lindo lo que se espera de ellos sí 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 ya que toquen fondo y revienten todo y acepten dos años de dolor salarial y demás pero tienen medianamente a crisolave medianamente a derrick car medianamente algunos talentos medianamente alvin camara se aguanta para estar así como en la en la absoluta mediocridad no en media tabla media tabla ya los dicen rachan despidos pues ya sería punto y aparte pero hay ahí en estado los seis siete victorias ocho victorias y nueve victorias así como que en ya méritos para playoffs y nada más no es mucho y con un tyson hill que ya no sorprende a nadie la verdad ya también con una defensiva que está muy lejos de ser lo que fue hace un par de años es un par de años esta defensiva la verdad es que daba muchísimo más argumentos para mantener al equipo competitivo el desastre que dejo sean payton en términos de cap sigue pagando hasta la fecha y todavía le quedan dos añitos de ese desastre al equipo de de nuevo orleans que lo más cerca que van a estar de los playoffs pues es que el super bowl se juega este año ahí en su estadio no eso es eso es francamente la verdad el vaticinio de una división a lo mejor donde el rival menos débil de la más débil pues es atlanta que con cuestión de calendario es decir teniendo que enfrentar a estos a estos otros tres equipos dos veces en la temporada pues podría alzarse con la victoria e incluso tener una marca que lo pudiera poner por encima de e incluso de algún otro campeón divisional y lograr por ahí alguna sorprendentemente obviamente tendrían que pasar muchas cosas pero que lo podría poner en una buena posición para recibir hasta post temporada en casa no imagínate qué locura post temporada en el mercedes por qué no ahora sí que hemos visto cosas más raras en el hemos visto equipos con seis victorias llegar a play-offs y cosas por el estilo no 67 ya no me acuerdo pero bueno entonces ahí lo tenemos damas y caballeros de los rankings de orson para la nfc tiene a la norte como el equipo número uno al oeste como el número 2 al este como el equipo número 3 y el sur como el número 4 yo creo que por el momento yo me voy oeste 1 norte 2 este 3 y el sur número 4 por aquí lo importante es que opinan ustedes damas y caballeros vamos a ver en la casilla de comentarios antes de despedir este podcast y pasar a la sesión de preguntas y respuestas queremos recordarles que tenemos el playlist del éxito entidad y spotify lo encuentran como el precio del éxito epic playlist y muchas gracias cada vez se suscriben más a este playlist estamos actualizando todas las recomendaciones que les damos en cada una de estas transmisiones el día de hoy vamos con brendan benson old hands warm heart una canción que descubrí hace poco en el show de de smallville brendan benson un músico que nace el 14 de noviembre del 1970 compositor también toca guitarra bajo teclados batería ocho álbumes como solista y aparte miembro de la banda de raconteurs fundador junto con jack white que seguramente lo conocen en vocales y guitarra más mil millones de instrumentos más con white stripes y normalmente les hablo de canciones así como gran grandiosos épicas que me conmueven y más esta canción es distinta es grata es bonita es tierna trae como soniditos como el tecladito como de es difícil de escribir como como instrumentos infantiles de pronto no está como inocentona la canción pero también tiene esta otra parte de y nos vamos a separar no está bonita está engañosa la canción trae esta tonada súper alegre ya que escucha la letra y no le están se están despidiendo muy bien entonces bueno por eso que encajó muy bien en smallville me acordé de la canción hoy dije brandon benson gran compositor y sería así goes por supuesto la canción más popular de los raconteurs la que hace que se conviertan eventualmente en esa banda y dense la vuelta yo creo que la van a disfrutar muchísimo una canción sencilla rapidita muy digerible brandon benson hold hands warm heart manos frías corazón caliente o calientito y con eso orson te pregunto cuáles son tus redes sociales para todo el público muy bien pues en twitter ex yo siempre voy a seguir diciendo twitter no es twitter van encontrar sí exacto así como se escucha arroba orson o rson guión bajo g ahí estamos hablando de nfl y algunas otras cositas que de repente nos deschaventamos no pero prioritariamente de nfl y bueno mi proyecto principal se llama el punto gnfl es el pueden encontrar en todas las plataformas de audios por falla podcast etcétera y en el canal de youtube que estamos a punto de lanzar la temporada 2 así que bueno pues encantados de recibirlos ahí también para opinar de nfl porque lo que hacemos es opinar no informar así que todas las opiniones ahí en el punto gnfl son muy bien recibidas y están buenísimo buenísimo ahí está aquí informamos y ya de pronto opinamos según lo que lo que quiero pide a la gente ahorita ya vi los comentarios nos vamos a agarrar un round bien sabroso pero a mí me encuentran en todos lados en todas las plataformas x twitter y las demás como arroba precio nfl si quieren quedarse para la sesión de preguntas y respuestas hablar un poco sobre lo que será esta semifinal de españa contra francia de canadá contra argentina ya lo saben youtube.com diagonal presión fl donde tenemos la segunda parte exclusivamente para los que nos están viendo en vivo porque la nfl no termina y nosotros los tampoco hasta la próxima